Never really take it this far Singing in the bars and chasing that neon rainbow Living that honky-tonk dream Hoy cumple 60 años, el actor, músico y cantante Lyle Lovett Nacía en Klein, Texas Todo un referente a la música country I'm chasing that neon rainbow Living that honky-tonk dream Living that honky-tonk dream Well, a ritmo country vamos a saludar a nuestra siguiente entrevistada Invitada al programa de hoy de Cosas de Ibiza Que es Rosa Sánchez De la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Rosa, buenos días Buenos días a todos ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo estáis? Pues encantados de tenerte aquí con nosotros Y queremos que nos cuentes Y yo de estar con vosotros también Me alegro, me alegro mucho, gracias Rosa Yo quiero que me cuentes en qué consiste este festival Arpitius Que ya es la 19ª edición El próximo sábado 4 de noviembre Tendrá lugar esta nueva edición Y me gustaría que nos hablaras de qué es y qué es lo que va a pasar Bueno, van a pasar cosas estupendas Mira, Arpitius fue un festival que empezamos cuando llevábamos un año trabajando en Ibiza a la asociación Y ya el año que viene vamos a hacer 20 años O sea, imagínate Entonces este ya es el número 19 Y esta vez va a ser Jesús Y bueno, pues vamos a hacer rifas Porque Ibiza colabora con nosotros un montón Con la asociación de enfermos de Alzheimer Y tenemos las actuaciones de la escuela de baile de Ape Dreams Tenemos la escuela de baile de Paso a Paso Perdonadme, pero estoy súper afónica de la fiesta que tuvimos el día del arroz Estas son las consecuencias Ahí estamos Con la escuela de Paso a Paso También tendremos la colaboración de Miguel Barranco También tenemos ahí de Ibiza E Ibiza Golf Bell Shore Y también Ibiza Crival Clan Va a presentar Rumbo Y bueno, yo espero veros a todos por allí Apoyándonos y ayudándonos La entrada son 10 euros Y tenemos una rifa también que quita el sentido Como la del domingo del arroz Así que espero veros por allí a todos Muy bien ¿Me has dicho dónde va a ser? ¿Dónde lo vais a hacer? En el Centro Cultural de Jesús Centro Cultural de Jesús O sea que la cita es Este próximo sábado ¿A partir de qué hora? Sábado, 4 de noviembre A partir de las 18.30 En el Centro Cultural de Jesús 10 euritos y para adentro Muy bien Pues Rosa, muchísimas gracias Y un besito muy fuerte Un beso enorme Y Agustín No sé cómo agradecerte Todo lo que estás haciendo por la asociación Un beso enorme, cariño Gracias a todos Por favor, es un placer Para nosotros, ya lo sabes Un besito, Rosa Adiós, guapo Gracias Hasta luego, chao Cosas de Ibiza Con Agustín Prades De Ibiza Sara, Sarita Saeta Bueno, ha llegado el momento ya Cartas en el cajón La vamos a cantar, eh La vamos a cantar No, no, yo bailo Mira Mira, mira Mira, mira Ya horas Ya horas Cartas en el cajón Y ninguna es de amor Dale, dale, dale Nunca un principio azul Por tu vida pasó Rosaba, esto va por ti, eh Que lo sepas Que cosa más bonita Por Dios Ya sabéis que si queréis Dedicar alguna canción A alguien especial O a vosotros mismos También podéis Por supuesto Nosotros iremos renovando El mensaje En nuestra página de Facebook Si quieres dedicar una canción Tal cual Entonces allí Nos pone Mira, soy fulano de tal Y quiero dedicar tal canción A quien sea Para cumpleaños O lo que sea O solo simplemente Y decir Buenos días Buenos días Que estamos encantados De que nosotros Nosotros no somos nada Sin vosotros Ya lo sabéis Así que necesitamos Esa sinergia Entre lo que es Los oyentes Y nosotros Vamos ahora Con nuestra segunda Petición de la mañana En este caso Es Carol Roch Davison Que dice Por favor Ponla de It's My Life De Bon Jovi Para Esther Martín Hernández Hoy más que nunca Está viviendo su vida ¿No sabes cantar este? Es que no quiero Eclipsar a Bon Jovi Pobrecis Es que me sabe mal No tenéis el tono ¿No? No tengo Salvador Quintza nos ha pedido una Pero hoy me parece Que no va a poder entrar Pero la tenemos La tenemos Salvador Quintza Una abrazada Desde Ibiza Vineros Y para Irma también Que estuvieron aquí Pasando una semana Sí, esto es donde fuiste De fiesta Sí, nos vemos de fiesta Yo soy todo Yo soy todo Qué días más bonitos En compañía En buena compañía Muy buena compañía Estuvimos dando vueltecitas Por la isla Fuimos allá a las Dalias Al mercadillo Estupendo Eso es guay Cuando vienen los amigos de afuera Que puedes vivir tú Como un autorista Es Esther Martín Esto va para ti De parte de Carol Roch Vamos ahora con otra canción Que nos ha pedido mi querida ¿Sabes quién? Mamá gallina Carmen Torres-Tallón Sí, mi mamá gallina Nos ha pedido esta canción Además me dice Cada vez que la escucho Me acuerdo de cuando yo Cuando eras joven En la prehistoria Sí, cuando eras joven Llevaba el karaoke de la bolera Sí Allí Dice Y cada vez que escucho la canción Que nos ha pedido Me acuerdo de ti De cuando estábamos allí Entonces quiero que todas las chicas De Torres-Tallón Que están cantando con este ahora Muy bien Si están escuchando Amor de amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer Porque nada Me gusta más que tú Tú, tú, tú Bocada de piñón Dale, dale Bésame con frenesí Besarte es como comer palomitas de maíz Venga, todo el mundo ¡Arriba! ¡Bravo! Esto es la radio en directo Desde Ibiza para el resto del mundo Corazón de melón ¡Qué cara! ¡Qué cara! Ven un salida del mar Del negro de un vejillo Son tus ojos en su mundo de sal ¡Qué bonito! Sabor de amor Carmen, canta con nosotros, eh Espero que están ahí cantando Déjalo a los helados donde sea Ahí, ahí, ahí Ah, mire, tengo un mensaje de Carmen ¡Vale, dale! Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la, pulpa de la ilusión Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la bruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la, bruta de la pasión Gracias, amor De tu amor ¿Amor? ¡Uy! ¡Ay, por Dios! ¡Vámonos! ¡Al ataque! Todo me sabe a ti Comerte sería un placer Porque nada me gusta más que tú Bueno, nos vamos ahora a Barcelona Desde allí nos llega la petición de Silvia Lerma Que me dedica a una canción también Otro que... Un club de fans de Agustín Hoy he sido yo, hoy he sido yo el epicentro Pero este tiene el subidón hoy Bueno, pues mi querida Silvia Que le mando un besazo desde aquí Es amiga mía de toda la vida De toda la vida De toda la vida De Vinerostros en the Cell Sí, sí, sí Tenía un perro Una maravilla de perro Un pastor alemán que se llamaba Wolf Y fue campeón de España De perro más bonito Sí, sí, sí Y me lo dejó Bueno, se lo dejó a mi hermana me parece O a mí Un par de semanitas para tenerlo en casa Qué cosa más bonita Qué cosa más bonita de perro Bueno, vamos con esta canción Que es la que nos dedica Todo el equipo de Cosas de Ibiza Mi querida Silvia Lerma Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando eches a volar Y tal vez añores tu dulce hogar Esto es momento mecherito, ¿eh? Lo que tienes que recordar Gracias, Silvia Porque hay un amigo en mí Y hay un amigo en mí Si hay un amigo en mí Un amiguito en mí Pero bueno Hombre, un momento serio, por favor Hay un amigo en mí 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 Y cuando sufras Aquí me tendrás No dejaré de estar contigo Ya verás No necesitas a nadie más Porque hay un amigo en mí Voy a poner una Voy a hacer una foto Esto es para mí Bueno, pues gracias a Rosama Gracias a Karol Gracias a Salvador Quintzal Que tenemos pendiente la canción para ti Gracias a Silvia Gracias a Carmen Si Carmen me dice Que estoy escuchando Muy bien Así me gusta Pues nos encanta Por ahí seguramente también conocerá Nuestro invitado de antes a Tanit Sí Que es una persona que conoce toda Ibiza Y la gente que ha venido de vacaciones Está bien aquí Bueno, son las 12 y 59 Tenemos que decir Adiós 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 No, 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 no Gracias, gracias Sara no se lo merece Yo sí, pero ella no Un besito para todo el mundo Gracias a todos Ha sido un placer como siempre Acompañaros desde las 12 y 10 minutos Juan Carlos Desde Paloma de Mallorca Gracias en Canal 4 Ignasi Ganchot Gracias, buen día y buen hora Gracias Sara Gracias Agustín Un besito muy grande a Nuria Moreno Pero muy grande Sí Muy grande, muy grande, muy grande Corazón Ánimo, cariño Gracias a nuestro invitado Tanit Que ha venido hoy aquí A pasar la mañanita con nosotros Gracias Sara Gracias Hasta mañana Hasta mañana No puede ser Tal vez Más nunca habrá Quien pueda ser un amigo fiel Y tú lo sabes El tiempo pasará No puede ser un amigo fiel Los no Sonido Sin Sonido Si O